¡Buenas noches amigos! Acomódense en sus asientos porque aquí llega una nueva carrera de su torneo favorito. Hagan sus pronósticos en casa y apuesten por los participantes que nos acompañan en esta segunda semifinal. Eso sí, preparen el telescopio porque hoy nos acompañan tres deslumbrantes estrellas. Ellos son... ¡Jesús Martínez! ¡Fran Loscos! ¡Y Guardiola! Un imponente firmamento presidido por el astro rey de los torneos, ¡Guardián Misterioso! Muy bien, espero que tengáis el mismo entusiasmo en la carrera. ¡Vamos allá! Venga pues, os ponéis todos en configurar enlace y le doy... Un momento, que yo estoy llegando ahora. No lo he dicho, la gente estará escuchando a Óscar ahora de fondo y es que hoy vamos a contar con público. Vamos a contar con la colaboración tanto de Óscar como de Néstor. Saluda, Néstor. Néstor, no te escuchamos, saluda más fuerte. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Pues ahí está Néstor, además hoy con un objetivo, que es saber lo que hace el segundo clasificado en esta carrera. Porque la gente que nos esté viendo en este momento, ya sabrá lo que ha ocurrido en el grupo A de estas semifinales. Cosa que Néstor desconoce. Así que hoy está realmente interesado en saber lo que aquí vaya a acontecer. Yo ya estoy en configurar enlace. Todo salvo Óscar, cara de servidor, nos situamos en ordenador pequeño. Y somos seis, ¿verdad? Sí, correcto. Si no se ha ido nadie, sí. Pues muy bien. Le voy a dar ahora. Ya está. 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 Ahora sí. Ahora sí, qué bien. Perfecto, continuamos. Vale, dime... Te tengo que decir, el circuito es el número 17 Brechfa. Ahora el flag, ¿no? Lo ponemos. Ahora, efectivamente, ahora hacéis vosotros... Has dicho 17. 17. Pues por el culo te la metes. Vamos. Elegís coche. ¿Y qué música? La musical. Anochecer en Miami siempre. Esa es típica para MTR, efectivamente. Cuatro en la pista, ¿no? MTR todavía no sabe lo que es perder con esa música en el coche. La tapa, a ver. La número 17 Brechfa. Y... Hostia. ¿Qué hay que pillar de ruedas, tío? Todo asfalto. No, no, nieve, nieve. Tú pillas de nieve. No, no, todo asfalto. Así que las ruedas... Nieve seca, eh. Las ruedas no deberíais cambiarlas. Después cada cual que haga lo que considero oportuno. No la van a cambiar. Estar a 5 grados. Yo ya le he dado. Configuración completada. Cuando todos estéis listos... Estamos esperando a otros jugadores. ¿Estáis todos grabando? Todos estáis con los números en rojo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos grabando. O sea, tanto MTR... No, yo no. No, yo no estoy grabando, pero mi cuenta mantena está en rojo. Yo la acabo de dar ahora. Vale. Ya estamos. Ya te está grabando. Ya estás con los números en rojo. Cargando. ¿No? Porque es que está fatal la economía. Y Jesús y Guardiola también, ¿no? Comprobado. Muy bien. Adelante ahora. ¿Quién va primero? Yo estoy en segunda línea a la izquierda. Yo, gracias a Dios, salgo delante. Vale. Yo me voy a quedar por aquí por la izquierda como coche escoba para no estorbar. Si el último voy yo. No, pues tú adelántame que tú tienes que competir normalmente, ¿eh? Como Oscar. De coche escoba me quedo exclusivamente yo. Yo soy el forescore que ya voy último. Así que todos los demás ya adelante. Tanto los tres que os estáis jugando el pase a la final, como Oscar y Néstor, que van a hacer de bots, en este caso. Yo no voy a molestar a nadie. Somos bots y matar humanos. Vale, aquí ya han volcado dos. Para empezar. ¿Quiénes han sido? Yo. ¿Quiénes? Me han impactado dos veces. Bueno, mejor dicho, ¿quién no ha volcado? Yo no he volcado. Vale. Yo tampoco. Entonces han volcado Jesús y Guardiola. Sí. Pista libre para MTR ahora mismo. MTR, cabrón. Bueno, pero realmente yo, a mí me preocupa si te haga el segundo más de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Loco, tío. ¿Eh? Loco. Hostia. ¿Falta alguien más por pasarme? Pero bueno, si habéis vuelto a volcar otra vez. Esta vez sí. Oye, que sepáis que Jesús y Guardiola han vuelto a volcar. Y llevamos, no llevamos, no llevamos ni un minuto y medio de carrera. Gabri, tú me acabas de pasar, ¿verdad? Yo no sé si voy último ahora o no. O me quedo esperando un poco por si acaso. A ver, ¿freno un momento? Sí. Llegan dos ahora. Pasadme. No, no, no. No, si tú tienes que ir a Manzalbón. Pero a Manzalbón, porque tienes a un Escort detrás y luego está el Megal. No, no, ya me habéis pasado los tres ahora mismo. Pues MTR me da la impresión de que os está sacando un mundo en estos momentos. A Manzalbón detrás. Tercero por lo menos. Pero tú tienes que ir. No sé nada, tengo el volumen del juego a tope. Pobre MTR. Bueno, y el que va a primer... Bueno, pero Gabri, la cosa es que yo estoy compitiendo realmente... Espera, que viene otro Forescore que me pase también, no sé quién es. Te acabo de pasar yo. ¿Eras tú? Sí. Pues lo estáis haciendo fatal, porque iba yo por delante de todo sin querer ganar. Claro, es que me he aportado. Claro, es que... Ah, vale, o sea, si tú lo has dejado pasar, tú eres el que está delante. Gabri, nada, va delante de mí, el coche escoba soy yo. Por detrás de mí va un Megane ahora. Que estaba en la entrada del bosque. Que quiere ir a Torquesillas 2. Pero, ¿el Megane quién es? ¿Eres tú? Yo soy el Megane que está detrás, sí. Ah, vale. Pero yo te dije que compitiese normalmente, pásame. Que yo no quiero competir, que luego empiezan... Es que has competido, es que no sé qué has hecho trampas. No, yo voy el último todo el puto rato. Vale, vale. No me he aportado. Vale, pues que compita Oscar. No va a haber tres coches escoba tampoco aquí. No pasa nada. A mí me ha dado 50 euros porque la pestaña por el jefe. Uy, uy, uy. Y ahí, que le sepa la verdad. Yo ya me he perdido. O sea, es la primera vez en este torneo que no sé cuál es la situación de carrera. En estos instantes. Pues mira, tienes un Megane por detrás, te va a ir a mochar y a hacerte volcar. Ya, ya. Pero eso a mí no me importa. Yo lo que quiero saber es cómo va la cosa por delante. Me he chocado. ¿Has volcado, MTR? Sí, tío. Vale, pues ahora mismo habéis volcado todos. Néstor se está frotando las manos. Me he seguido es por delante mía, eh. Eh, espera, que tenemos un forescore delante. Sí, este. No, la delante. Ya, ya, este. ¡Ay, que le hemos echado a Gabri! Por este forescore que tenemos delante, ¿quién es? Está ahora acaba de entrar una curva amarilla. Derecha. Sí, igual es Oscar. No. ¿No eres tú? No. Pues entonces vamos detrás. O de MTR o de Jesús. Toma. ¿Pero qué haces, Néstor? No veo... No desvíemos la atención de la gente, de la carrera. Que lo importante está pasando por delante, no por detrás. Pero, Gabri, si nuestros coches no se están viendo. Se están viendo los de los coches. Pero se nos escucha. Y como ellos no hablan... Es que hay algo para que decir. Chicos, decís algo. Venga. Que den referencia. Claro, yo... Va primero. Si es que no saben ni siquiera ellos quién va primero. A ver, que den referencias de la posición de la flechita. O si acaban de ver el Ikea que está mano derecha. O cosas de esas. Yo acabo de pasar dos curvas en amarilla. Vale. En MTR no dice nada. Sí. Va primero, seguro. Tiene que ir primero, pero convencido estoy. Sofía, felicidad. Continúo. Me he puesto la marcha, no importa. MTR, ya sabes que tienes que pasarte este juego con cinco duros, ¿eh? ¿Cómo es cojones? ¡Hola, Gabri! ¿Has bocado? Sí. Espera, te espero, te espero. Pues que no puedo frenar el coche, ¿sí? Oye, ya les hemos dejado mucho margen a ellos, ¿eh? Yo creo que ya podemos apretar. ¿Cómo me pasa, cabrón? Tengo la marcha... Tengo la marcha muy corta. A ver si va a ganar Óscar en esta carrera. ¿A que eres tú, Óscar? Sí. No, no, no te preguntes, tío. ¿Cómo que qué dices? Oye, que soy mano, pero también lo tanto. No, no, me creía que era guardiola, tío. O a los K-RPC. Óscar no pasó a semifinales por problemas técnicos. A lo Carlos Sainz. Exacto. Ah, no está con... Ah, yo creía que sí le rompe, tío. No, 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 no. Aquí solo están con ti. ¿Ves? Óscar está haciendo de falso, coche escoba. M-R que le ha comido la lengua al gato. Claro. Lo único que está pensando es... ¡Ah, no, 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 no! Sí, sí, sí. ¡Necesito ganar! ¡Qué ambicioso eres, M-R! ¡No, no, 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 no! Que no escucho nada. Es que me... Eso me ha pasado antes, eh, señor. Es que M-Terre no ha bajado el volumen en el mezclador. Oscar, cabrón, dame rebufo. Yo lo he bajado, pero al tener Black Piro me sonaba todo a la vecina. De todas formas, guardiola, tú también tienes que hablar más alto porque apenas se te escucha. ¿Que te dé qué? Rebufo, tío. Sí, claro. ¡Oh, rebufo, rebufo! ¡Otra vez ha volcado guardiola! Ahora yo solo. Ahora yo solo. Con 5 te dan una gratis. Oye, M-Terre. Bueno, no me estás escuchando. No, bueno, pues al fin ha sido ese. No me estás... Ese que te me cruza odio. Bueno, este no me pasas. 5 volcadas. ¡Ale! Oye, Néstor, me parece que vas a pasar. A ver, que todo el mundo diga las volcadas que ha tenido de los que están compitiendo, por favor. Guardiola lleva 5. Yo creo que 4 o 5, sí, sí. La semana pasada conocí una rueda. Bueno, el que ha volcado solamente dos veces... No, ya no puede pasar. ¿Es M-Terre? M-Terre ha volcado una. M-Terre va a quedar primero. Claro, o sea, a M-Terre no le contamos. La mía queda de segundo. Oye, Néstor, que igual nos volvemos a ver en la final. Hola. Por cierto, vais súper rápido y no estáis disfrutando del paisaje porque el juego tiene unos gráficos que son una pasada para la época. O sea, por cierto, hay que decirlo. Queréis ir más lentos y disfrutar. Además, creo que hay un bug que si te lanzas contra la curva justo a la mitad de la carrera... Eh, te aparece Samantha Fox en pelotas, tío. No lo sé. Yo la vi. Si, vamos a... Van callados como perras, tío. Sí, sí, aquí no comenta ni Dios. En nuestra partida, joder, macho. El Gabri y yo estábamos todo el rato a cara a perros, tío. Sí, sí, sí. Podríamos hacer dos cosas a la vez. Somos como Windows, multitarea. Sí, sí, sí. En total, el vídeo que ha subido, claro. El vídeo, macho. Qué bueno, macho. Sí, bueno, no hace un perrillo. Y el ingeniero. Ah, eh. Eso no te lo esperabas, eh. Qué grande, tío. Ahora, venga. Ahora, a ver. Otra volcada más, ¿no, Guardiola? Sí, sí. Ya he perdido la cuenta. Ya no sé si son cinco o seis. Son seis. Seis, viejo. Es más, está aquí delante. Tengo que frenar porque está aquí delante. Sí, no está acá, joder. Venga, arranca. ¿Te acuerdas por lo menudo ya o como? ¿De dónde tienes la flecha blanca? No te entiendo, Néstor. ¿De dónde tienes la flecha blanca? Te lo digo en inglés. ¿What do you have the white arrow? Bueno, espera. ¿Dónde hago...? Hostia, lo vamos a ver el hecho delante. Es que era, es que hace un todo ahora. Pero tú, Gabriel, no entiendes. Más reciclación habría dado. ¡Mierda! Lleva unas cuajolas. Por cierto, Oscar, ¿has visto a la muerta de la curva? La acabo de ver, tío. La muerta de la curva. Saludará, saludará. No estoy para eso. Es que voy a quedar última. Quería quedar concha escoba, pero pegándome con Gabriel. Pero es que Gabriel me lleva... ¡Wow! Me ha vuelto a volcar. No pasa nada. Mientras te esperamos, Néstor, a que llegues, podemos ir rellenando con comentarios. ¿Lo habéis ya oído a todos? Podemos hacer un ejercicio radiofónico después. Voy a rellenar allá. Avisad cuando llegue. Yo ya he llegado. Vale. Yo ya he llegado. ¿Qué es coño? Néstor, digo Néstor, Meterre estará próximo a llegar. Ah, bueno. Que no ha llegado Oscar, dice ahora. No, no, no. Es coño. ¿Pero por qué parte del crono? Acabándolo. Vale. O sea, entrando en los minutos. Sí. Pues entonces vais todos en un pañuelo, ¿eh? Te aviso porque yo voy detrás de Guardiola y estoy terminando el crono ahora. Por tiempo normal. No, por tiempos aquí yo veo difícil que vaya a pasar el segundo, ¿eh? Aquí tenéis que ir a ganar. A quedar primero. Es imposible. Que cierres las fechas, ha dicho que vas por los minutos, ¿no? Néstor, tú tienes presente tu tiempo, ¿no? Sí, presente, presente. Vale, por eso. Porque tú ahora mismo vete mirando ya el crono. Para ir haciendo tus cuentas. Yo lo que necesito es cuando entre el segundo en meta... Uy, se me están saliendo las manchas. Cuando entre el segundo en meta, que cante. Sí. Que haya llegado. Pero exactamente en ese momento. Para que sepa yo que yo lo he llegado. Oscar estará ya, ¿no? No, no, no. Que va, que va. Estoy cerca, pero no. Yo creo, Néstor, que pasas, ¿eh? No sé, yo creo que estoy... 10.33 ahora mismo. Yo creo que pasas. 10.33, he hecho yo. Vale, ha llegado Oscar. Que esto no cuenta como referencia de cara al torneo. Pues tío, cuando venga alguien otro. Vale. Tenemos que... Se va a parar. No os puedo decir el tiempo. Claro. Nada, nada, tranquilo. Cuando llegue... Ahora. Vale. O sea, ¿qué ha quedado primero? Primero Jesús. ¿Qué? Si lo dices tan sorprendido, igual se nos queda. No, estoy pregunto... Pero MTR. MTR no ha llegado aún. No. Solo están los dos aquí. ¿Ha llegado ahora, MTR? Sí. Pues, ojito... Ojito que me parece que hay dos segundos de separación. Entre el segundo del grupo A y el segundo de este grupo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pues... Si cuando... Mira, yo iba por los segundos y él ha dicho... Estoy en un minuto. Dios, ya. Vamos a ver. Te llevamos bastante ventaja. Sí. Yo me criaba, digo... Yo aquí tirando, digo... Ahora viene, ahora viene el... Vale, pues me parece. Entonces sí que podemos confirmar ya, Néstor, que pasas tú a la final, ¿no? No, falta el otro grupo, ¿no? Bueno, sí, a falta del grupo C ahora mismo, quiero decir, serías tú el que pasas a la final. Sí, pero, bueno, el otro grupo puede pasar de todo. Ya, 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 no. Lo digo para ya saber si el de este grupo, el del grupo B, ya cuenta con opciones o no. Joder, tú, vaya trompazo de hacernos. Dios, caray, venga, venga, venga. Guardiola ha llegado también. Sí, a durar penas. Vale, vale, pues esperamos ya, Néstor. Ahora, si os escucho, yo la he cagado cambiando la dirección del coche. Pues... Siento decirte, MTR, que no nos vamos a encontrar en la final. No he escuchado nada, ¿eh? ¿Qué tiempo has hecho, MTR? 11.34. Tú habías hecho 11.06, ¿no, Néstor? Sí, 11.06 lo había hecho yo. O sea, de momento, el segundo mejor tiempo, o sea, el mejor segundo, en lo que a tiempo se refiere, es Néstor. Hay que esperar a lo que ocurra en el grupo C. Oscar, ¿a ti cuánto te pillaba las rectas? ¿A mí qué? ¿Perdón? Velocidad máxima, ¿qué se ha pillado? Eh, 2.58. ¿Has cambiado la marcha? No. Qué raro, ¿no? Pues yo le he bajado la última y me pillaba 261. Iban más rápido que yo. Porque... Me ha adelantado a alguien en un momento, el que se ha chocado, justo que me ha adelantado, se ha chocado. Ese me ha adelantado a una velocidad espantosa. Pues tenemos ya al segundo de los finalistas, que es Jesús, en el primer grupo pase yo. No recuerdo el tiempo, creo que fue con 10.30 y algo, o 10.40 y algo. Jesús pasa con 10.51 como primero de este grupo B a la final. MTR se despide, porque ha hecho peor tiempo que... Lamentablemente te despides ya de la competición, MTR, tendrás que seguir la final ya como espectador Con 11.34 porque Néstor, a pesar de volcar dos veces en mi grupo, había hecho 11.06 y no me falla la memoria Y por lo tanto Guardiola también se despide. Así que, únicamente ya Néstor tendrá que esperar a lo que suceda en el grupo C. En el grupo C también pasará un primero, es el grupo más igualado de... ¿Cuál? Te voy a animar a Jesús hasta el final, eh. Ahí, ahí, ahí. Como Oliver y Benji, que si te ganan, quieres que gane él. Ahí, ahí, ahí te quiero ver. Además, MTR, MTR, puede dar buena fe de... Que yo había estado hablando de Jesús y muy bien durante estos últimos días. Yo le había dicho que era un gran rival, Jesús. Pero si es que he volcado dos veces, tío, esto no puede ser. Y MTR es un move también, ¿no? Sí, pero yo le he acabado por lo de la dirección. Que he cambiado la dirección, ahora que se escuchó, que es placer, ¿verdad? Que no tener un ruido de motor gigante. Pues había cambiado la dirección casi hasta el tope. Porque estaba jugando una en single y me giraba de puta madre. Pero ya he visto que online... Mejor que no la toquéis, eh. Pues entonces, eso es lo que sabemos hasta la fecha. Ahora, dos personas que... Dos participantes que ya han accedido a la final. Hay que esperar al grupo C a saber quién es el tercero que accede como primero. Y a saber cuál es el mejor tiempo que en este momento ostenta Néstor. Néstor, en estos momentos, sería el finalista. El que pasaría por tiempos, el cuarto. Pero habrá que esperar. Ya decimos, el grupo C es el más igualado de todos. Están los cuatro prácticamente al mismo nivel. Es cierto que no hay ningún cabeza de serie. O sea, no... Es un grupo que no ostenta el mismo nivel que los otros dos. Pero aún y todo, todo dependerá de las veces que vuelquen. De las condiciones con las que se encuentren. Del comportamiento de los bots. No podemos asegurar nada. Néstor, te toca seguir esperando. Bueno, pues nada. Pues aquí. Aquí me dejó mi madre y aquí me encontrará cuando vuelva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Espero que hayáis disfrutado de esta segunda carrera de semifinales. Al igual que todos los que nos estén viendo ahora mismo. Si tenéis algo más que decir, es vuestro momento. Ha estado bien. Un placer. Igualmente. Igualmente también. Me terra, alguna impresión. Me he quedado con ganas aquí de... Si no me llegáis a investir, vamos. Guardián. Yo tenía ganas de haberme enfrentado con meter en la final. La verdad es que sí, pero no nos hemos podido encontrar ni en fase de grupos ni en semifinales. Nada, muy mal. Así que... Mala organización de campeonato. Me terra tenía ganas de que nos enfrentásemos los dos en competición oficial. No en pruebas. En competición oficial para demostrar quién era el mejor, pero habrá que esperar a otra ocasión. Nada, al del año que viene ya. Por eso, a una segunda edición. Con Jesús sí que me podré ver las caras, que hasta el momento no lo he hecho tampoco. Pues esto ha sido todo, esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos, no sabemos cuándo, pero nos vemos dentro de un tiempo con la tercera carrera de estas semifinales. Hasta entonces, ¡hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!